¡Suscríbete al canal! 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 Pero venga, que no me ha demorado demasiado A ver Ahí hay uno en ese semi medio Por aquí necesito Necesito más cosillas Como que últimamente no me están dando las cosillas que a mi me interesaría tener Bueno El vato se ha salvado Ya te lo voy a ti Ay coño Pero tú que te crees Dale, dale Los dos, los dos Claro, venga, tres Claro, claro Claro, tres, claro Ojalá y te maten Todavía con Kilaura y Anticabe Y es que todavía es hacker Es que tiene Kilaura Míralo Report Kilaura Toma Anticabe Toma, reportado Iván también Reportado, Iván Por cabronazo Pues bueno chicos Hasta aquí el video La verdad un poquito corto Y mucha rabia con el hacker ese Pero bueno, que le vamos a hacer Nos vemos en la próxima Adiós No olvides de compartirlo si te ha gustado Suscribirte Y activar la campanita No olvides de compartirlo si te ha gustado 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 No olvides de compartirlo si te ha gustado